Hola chavos como están? Espero que estén muy muy bien, se encuentren muy bien ahí disfrutando de su día o de su noche, depende a que horas termina este video Pues ahora para comenzar les traigo esta bonita aplicación que yo buscándolo, una aplicación muy similar di con ella Esta aplicación es para descargar wallpapers, es compatible para cualquier versión, ya sea para iPhone, iPod Touch o iPad Estaba disponible para todos estos, desde la versión 4.0 hasta la actual que es la 7, el IOS 7 mejor dicho Como pueden ver aquí yo tengo este fondo muy diferente a lo que nos viene en el IOS 7 Y este que lo tengo en mi pantalla de bloqueo, esta aplicación muy buena y aquí se las traigo Lo primero que tenemos que hacer es irnos al App Store como cualquier otra aplicación, vamos aquí a abrirla Y lo que tenemos que hacer es buscar este nombre que es Wallpaper for IOS 7 Aunque diga aquí IOS 7 no hay ningún problema, es compatible desde la versión 4.3 en adelante Así que no hay ningún problema, además es compatible para iPhone, iPod Touch y iPad Así que no van a tener ningún problema porque es compatible con casi todos los dispositivos Y pues una vez que lo hayan descargado le vamos a dar aquí en abrir Y como pueden ver nos está dando la pantalla de inicio Esperamos a que nos cargue y como pueden ver aquí nos va a aparecer esta ventana Como es una aplicación gratis es muy probable que nos vaya a aparecer publicidad como podemos ver aquí abajo Además de que les va a mandar un mensaje que si desean comprar la versión de paga Nada más la dan que no y sin ningún problema pueden usarla Y como podemos ver aquí primero nos va a mostrar lo que viene siendo este, este es el principal fondo de pantalla O el primero o mejor dicho el más nuevo Pero nosotros podemos seguir cambiando y buscar diversos tipos de wallpapers Como podemos ver aquí hay de bastantes diseños y de bastantes estilos dependiendo como a ti te guste Y pues obviamente un fondo de pantalla da mucho que decir de tu dispositivo Y es la principal forma de personalizarlo Así que es muy importante tener un wallpaper diferente a lo que ya nos viene Y nos cambia mucho la manera de ver la pantalla No solo esto es lo que nos muestra Nosotros si lo arrastramos hacia arriba agarrando este botoncito Podemos ver diversas categorías Como lo podemos ver aquí que nos va a mostrar los nuevos, los populares Y también nos lo podemos mostrar por categorías Ya sea abstracto, de caricaturas, de ciencia ficción, animales, etc. Tenemos una infinidad de posibilidades para buscar un wallpaper A mi en el personal que más me gusta, en donde más me gusta buscarlo es aquí en nuevos O en popular son mis favoritos porque así nos muestra diferentes Lo que vienen siendo wallpapers sin necesidad de buscarlo en una categoría en especial Vámonos aquí a populares Y como podemos ver aquí también hay imágenes muy padres A mi en el personal me gustó mucho esta Pero podemos seguir buscando sobre todo para cuando tenemos nuestros tiempos libres Y podemos personalizar mucho más nuestro dispositivo Vamos a ayudar a seleccionar este wallpaper Para descargarlo es bastante sencillo Lo único que tenemos que darle click aquí o presionar el botón de save Y como pueden ver ahí va a cargar Y me dice que ya está guardado en mis fotos Es muy probable que a ustedes les aparezca un mensaje de que tienen que darle permiso para acceder a sus fotos Dan ok Todo esto es nada más para que se guarde en su dispositivo Y pues como pueden ver aquí ya me lo guardo Y me voy a ir ahorita aquí a lo que vienen siendo las fotos Aquí lo podemos ver Y como pueden ver aquí me acaba de agregar el nuevo fondo de pantalla Para ponerlo es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es seleccionar este botón O si están en otra versión les aparece un botón muy parecido o similar Y pues lo único que hacemos es aquí usarlo como wallpaper o como fondo Dependiendo el idioma que lo tenga Y aquí podemos seleccionarlo como queremos ajustar la pantalla Aquí yo la voy a elegir Y lo voy a añadir a mi pantalla de home Lo podemos agregar a las dos sin ningún problema Pero a mi me gusta tener diferente fondo en cada lado Como podemos ver aquí ya se puede apreciar el fondo Y cambia mucho lo que viene siendo el diseño del dispositivo Con solo cambiar el fondo de pantalla También podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo Muy sencillo, nos vamos a fotografías Y yo voy a poner este de la pantalla de bloqueo Actualmente como pueden ver yo tengo este fondo de pantalla Pero para cambiar es muy sencillo Hacemos los mismos pasos Le damos a elegir Y podemos seleccionar aquí el de pantalla de bloqueo Y listo Como pueden ver aquí ya me ha cambiado lo que viene siendo la pantalla de bloqueo Además en, vamonos a la aplicación Otros detalles que me faltó comentarles es que Podemos aquí mover los ajustes En donde podemos seleccionar cuanta memoria quieres que se guarden las fotografías Que vas a descargarnos de internet Mejor conocido como caché Esto es para cargar las fotografías mucho más rápido También tenemos aquí la opción de ayuda Y tenemos la opción de comprar la versión que cuesta Si es que en realidad te gustó esta aplicación Para versiones anteriores a lo que viene siendo el IOS 7 Es bastante sencillo Además de la opción que les dije es abrirse a ajustes Y se van a ir a fondos de pantalla Esta opción que también les va a aparecer igual como aparece aquí Y aquí van a poder seleccionar el fondo de pantalla Dependiendo de donde ustedes quieran tomar la fotografía Ya sea para las fotografías que ustedes hayan tomado O las que ya vienen en su dispositivo Bueno chavos esto fue todo Espero que les haya gustado este video Aprovecho para comentarles que debido a sus comentarios Ya sean los videos o muchos que me llegaron por mensajes en Facebook Si se va a abrir la comunidad Mejor dicho el grupo en Facebook Para que todos seamos parte de esta familia Porque esto no es solo un canal Somos una familia en donde nos ayudaremos Para cualquier duda que tengan cualquiera de ustedes Así que estén muy al pendiente En la descripción del video de los próximos videos Porque ahí les dejaré el link El link mejor dicho Para que se unan a este grupo de Facebook Y pues también aprovecho para dejarles mis redes sociales Que les aparecerán en este momento Ya sean Instagram, Twitter o Facebook Síganme porque yo estoy muy al pendiente de esas redes sociales Y por lo regular les respondo rápidamente allí Además no olvides suscribirse Ya sea en la parte de aquí abajo Cualquiera de estas dos En esta parte Dependiendo en que dispositivo O este link que te dejo aquí Para que si estás en tu computadora Solo le des un click Y estés suscrito a esta familia Que más que un canal Somos una familia Además si te gustó este video No olvides darle un like Que nos ayuda bastante Compartir este video Y pues esto fue todo chavos Estén muy bien En todos los próximos videos Además del grupo de Facebook Que estén muy bien Gracias por todo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!